Estamos chicos, chicas, bienvenidos a Comicastour. Estamos de camino al centro Niemeyer a la presentación y bueno, la impartición del curso que Shellu va a realizar para chavales de... bueno, para chavales de... creo que son del secundario de primaria, ¿no? Entonces, según vayamos llegando ya os seguimos contando y lo iremos subiendo. En principio me fío porque conduce este hombre que, como sabéis, conduce con los ojos cerrados. Bueno, pues estamos ya en el centro Niemeyer, vamos a encontrarnos con Shellu, vamos a hablar un ratito con él y que nos explique un poquito qué es lo que está haciendo hoy en el centro Niemeyer. Bueno chicos, ya estamos a punto de comenzar el curso, vamos a hablar con Shellu, vamos a intentar enseñaros todo lo que es el desarrollo de la actividad. Lamentablemente no podemos sacar a los chavales, ya sabéis, por la ley de protección de datos y el menor. Y entonces, bueno, en principio podemos ver sus manos y su obra. Pero bueno, aproximadamente ya mucho Shellu que van a ser unos 20, 20 y tantos chavales, ¿eh? Vamos para allá. A ver, bueno, este es Shellu. Este es el maestro que va a impartir clase a unos 20, 30 chavales, aproximadamente. 21. Ahí viene la horda, ya se oye la horda. Ahí viene la horda, yo lo lamento por ti, pero bueno, tienes una tarea muy gratificante por delante. ¿Vale? Muy bien. Venga. Me llamo Shellu, soy ilustrador, he trabajado haciendo libros infantiles, diseños para iluminaciones, historias para publicidad, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a dibujar, pero antes de dibujar yo tengo que contarnos un poco lo que es el cómodo. Porque el problema con el que me suelo encontrar es que la gente de vuestra no sabe lo que es el cómodo. ¿Leís cómic? Sí. Vamos a empezar. Una historia. ¿Vale? Es una historia. O sea, contamos algo. Dibujos y texto. ¿Lo has dicho? Sí. Vale. Segundo, ¿eh? Vamos a ver. Hay libros infantiles. Tienen dibujos, cuentan una historia y hay un texto. ¿Cómo lo diferenciamos de un cómic? Pero vamos a ver. Si quitamos el texto, ¿podría haber un cómic sin texto? En el cómic hay secuencia. Se crea secuencia. Se crea la narrativa a través de la secuencia. De hecho, se llama arte secuencial. Eso es lo que lo diferencia de un libro infantil o un libro ilustrado. Bueno, vamos a coger papeles ya y vamos a ponernos a dibujar. No, 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 no. Lo borras.